Durante este 2013 se construirán dos gasolineras más en la Cruz de Servicio, una sobre la prolongación CTM y la otra sobre avenida 115, luego de que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano sólo otorgara la prórroga de la licencia de construcción que les fue autorizada a los empresarios gasolineros por la pasada Administración Romancista, subraya el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Alberto Farfán Bravo, que estas gasolineras en construcción ya habían sido autorizadas. Esas dos gasolineras traen licencia de la Administración anterior correctamente autorizada y nos ha correspondido a nosotros dar la prórroga de las licencias y supervisar su construcción. No son gasolineras nuevas, por lo tanto, son gasolineras que ya traían licencia de construcción de la Administración anterior y que simplemente no habían iniciado con su obra. Dijo que hasta el momento no existe ninguna otra autorización para la construcción de armas gasolineras dentro de la ciudad, pero no descartó alguna otra, tomando en cuenta el megadesarrollo humano que se construirá entre la Guadalupana, el Petén y la Carretera Federal y que contará con 14.000 viviendas residenciales, un parque de 8 hectáreas, áreas hospitalarias, entre otras construcciones comerciales y de infraestructura urbana. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.